¿Cómo están la muchachada más sabrosa de YouTube? Acabo de subir el video de cómo tener WhatsApp estilo iPhone en Android y apenas lo subí, salió la nueva versión de WhatsApp Plus de Yesimods. Así que eso de dormir ha quedado en el pasado. ¡A seguir subiendo videos! Y aquí les traigo la última versión del WhatsApp Plus que se actualiza más seguido, o sea de Yesimods. Si vamos a las opciones de los tres puntitos, luego entramos a Plus Configuraciones y nos dirigimos a Actualizaciones vamos a ver que esta versión es la versión 21.1.0 actualizado el día de hoy, 10 de septiembre la cual tiene la ventaja de tener una base muy actualizada, la 2.24.17.79 y además ya cuenta con el sistema integrado de acceso a la inteligencia artificial de MetaWhatsApp y otras funciones que son muy interesantes, pero las principales son esas y lo importante es que están corrigiendo errores y además que es más probable que vincule con tu WhatsApp normal y sé que a algunos les incomoda que el WhatsApp Plus de Yesimods se actualice a cada rato dímelo a mí que ya me duele la vista de tanto grabar y editar video pero esto es bueno ya que saca una nueva versión seguido para que puedas seguir vinculando y yo te lo subo al token nomás para que lo aproveches lo más rápido posible antes de que ya no funcione la instalación o que no se pueda instalar directamente pero por otro lado, a veces por dar un servicio tan rápido saca versiones que podrían tener errores y es por eso que lo acabo de probar por una hora completa y tiene mi aprobación al menos hasta el momento en que estoy subiendo este video corre muy bien y antes de continuar, suscríbete y activa la campanita y todas esas vainas que siempre te pido y que nunca haces y ahora sí, ¡continuamos! como siempre, lo primero que haremos es entrar a Google y vamos a escribir Josematsu una vez aquí, entramos y vamos a ver de arranque esta opción del video que subí hace un momento pero vamos a desplazar y ahí está la última versión de Yesimods tanto la versión 21.01, este de AlexMods y también la versión 5.08 que es la versión web de AlexMods ahora, ¿cuál de estas dos te conviene instalar? bueno, depende, en cuanto a estabilidad, la opción web es muy estable ha estado funcionando desde hace días, a los que instalamos aún les funciona pero como te digo, salió hace 5 días y a los últimos que han intentado instalarla no han podido vincularla así que vamos a instalar la que acaba de salir la versión 21.1.0 hacemos clic y nos llevará al Mediafire para que lo descarguemos directamente y una vez que empiezas a descargar puede que te salga un mensaje como este de acá que dice que las APK podrían ser dañinas en este caso estoy descargando WhatsApp Plus pero mira lo que me acaba de salir, perfecto ejemplo a veces cuando tienes activada la opción para descargar desde Google Chrome te puede salir una solicitud para descargar otra APK en este caso, esta otra APK, yo no sé qué es, por eso no la voy a instalar pero lo recomendable es que cuando desinstales una APK de algún desarrollador confiable luego desactiva la opción de descargar APKs del Chrome bueno, y aquí en mi caso me sale que si deseo actualizar es que yo ya lo había instalado así que para que vean cómo se instala de mejor manera y cómo se vincula de forma más eficiente voy a desinstalarlo para que vean cómo hago este paso a paso desde cero lo primero que vamos a hacer es hacer clic sobre el instalador por eso vuelvo a Google Chrome vamos a los tres puntitos voy a la opción de descarga y ahí en mis archivos descargados voy a ejecutar la última versión de Yesimods 21.1.0 bueno, yo como ven ya tenía doble archivo instalo cualquiera de ellas y me indicará ahora si desea instalar ya no actualizar, sino instalar la versión web que también la tengo instalada de WhatsApp Yesimods versión web no es exactamente el mismo mod que la versión normal de WhatsApp Plus de Yesimods así que en este caso me pide instalar no actualizar porque no voy a chancar la versión web y como ven no he desactivado mi Play Protect porque al ser una APK completamente nueva y tener una base actualizada se lee y se reconoce como una APK segura ahora, un consejo algunos usuarios me han comentado que si bien es cierto no podían vincular si lo pudieron hacer cuando vincularon desactivando el Wi-Fi y usando los datos móviles así si pudieron vincular entonces vamos a tratar de vincular y recordemos que hay tres métodos eficaces para vincular y bueno, ya me conseguí un celular ahora si vamos a vincular por el método normal aunque el segundo método de vinculación es exactamente lo mismo la única diferencia es que se recomienda que apagues el Wi-Fi para poder vincular con tus datos porque así supuestamente es más eficiente y digo supuestamente porque muchos seguidores me han dicho que así si pueden vincular cuando normalmente no pueden vincular a través del Wi-Fi en mi caso es algo que yo no puedo corroborar porque lamentablemente entre comillas lamentablemente siempre que vinculo me funciona y como ves estoy usando un WhatsApp que uso para conversar normalmente si me compro un chip nuevo igual va a vincular más fácil porque los números nuevos siempre vinculan pero este número es un número que ya ha sido baneado y a pesar de eso como ves está vinculando así que si no te funciona este método prueba hacerlo sin el Wi-Fi sino vincular con los datos y si en caso aún o si no te funciona vamos a usar el tercer método que es a través del VPN aunque como sabrás también cada vez que sale una nueva versión de un WhatsApp Plus por lo general la tasa de probabilidad para vincular es más alta que cuando vas a instalar un WhatsApp Plus que salió hace días o semanas y como ves esta versión es la primera versión de los WhatsApp Plus que tiene acceso a la inteligencia artificial de meta y ahora pregúntale cómo vincular tu WhatsApp Plus y bueno algo importante también para que tu WhatsApp Plus funcione bien y no se desvincule al toque es activar algunos permisos algunos no todos para que el WhatsApp Plus funcione correctamente vamos a hacer clic sostenido y vamos a escoger la opción de información de la aplicación o en la opción de ajustes vas a las opciones de notificaciones y permisos en permisos vamos a hacer clic en permisos de la aplicación y primero vamos a dar permiso a la cámara para que puedas tener acceso a tomar fotos a hacer videollamadas en contactos para que se puedan leer los contactos los nombres de tus contactos de tu WhatsApp Plus llamadas también obviamente para poder recibir hasta las notificaciones de activación por llamada el micrófono ni qué decir los mensajes también te va a permitir tener acceso a que WhatsApp Plus pueda leer los mensajes para activación y lo más importante es el teléfono para que tenga acceso a la memoria interna y pueda guardar tus fotos o videos y en ubicación te recomiendo que no pongas permitir sino preguntar siempre y ahora una vez que los permisos están activados vamos con el siguiente paso y algo que tenemos que entender es que si bien es cierto por defecto desde que instala WhatsApp Plus ya puedes ver estados eliminados descargar estados ver mensajes borrados y hasta personalizar la apariencia de tu WhatsApp Plus los desarrolladores hoy en día se están matando literalmente para que tu WhatsApp Plus funcione correctamente así que algunas opciones de privacidad no son recomendables que las modifiques lo que sí puedes hacer tranquilamente por ejemplo es cambiar la apariencia por ejemplo en configuraciones vamos a pantalla de conversaciones y aquí escogemos la opción burbujas y sticks puedes modificar varias cosas por ejemplo puedes modificar el estilo de las burbujas ya tú vas probando el que más te gusta prueba todos por ejemplo a ver este de acá está feo a ver vamos nuevamente a estilos y burbujas escoge el que tú creas más conveniente y en estilo de sticks también puedes cambiar cómo se van a ver los mensajes que ya han sido leídos por tus contactos así que a ver vamos a escoger este de acá el de batman para que se vea batileído el mensaje ahí está así es como se va a ver esta de acá es una vista previa de cómo va a quedar una vez que aceptes pero si lo que tú quieres es editar o personalizar tus burbujas te recomiendo que pongas el estilo stock inicial ya que cuando escoges tipos de colores en algunos temas se bonguean o se contrastan y combinan los colores a ver por ejemplo si vamos a cambiar el color de la burbuja derecha aunque hay algunas opciones por defecto tú puedes escoger el tipo de color que quieras si tu tipo de letra es negro escoge una burbuja de color claro si tienes un tipo de letra blanco o color claro escoge un fondo o color de burbuja de color más intenso o oscuro y así ya está ahora si también quieres modificar algunas otras opciones como por ejemplo el color del texto de la burbuja derecha pues aquí está aquí lo puedes cambiar el color en el caso de la burbuja izquierda también le puedes cambiar de color y algo que a veces veo que ustedes quieren cambiar también no solamente en cuanto a colores de texto o de la burbuja izquierda o derecha es por ejemplo en el color del ícono de mensajes eliminados normalmente como ves el símbolo de eliminar está de color plomo lo vamos a cambiar a un color más notorio por ejemplo rojo ya está y vas a ver cómo se visualiza ahí una vez que ya tú has manipulado la configuración de colores como a ti te agrade regresamos y vamos a ver que automáticamente se aplican así que entramos a cualquier chat y ahí lo tienes ya está modificado ya está cambiada la apariencia visual de los colores de tus conversaciones también puedes cambiar la forma y los colores de la pantalla principal y así es como edito mis temas personalizados lamentablemente en esta versión no son compatibles pero no te preocupes que ya voy a sacar más temas y si no te quieres perder un próximo video con la noticia de un activador de whatsapp plus o whatsapp estilo iphone pues suscríbete al toque nomás y nos vemos en el próximo video que te vaya bonito bye 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 ¡Gracias!